Cumbia, cumbia y amor 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 Cuando yo te vi bailando por ahí El ritmo yo sentí me lleva hacia ti Yo me dejo ir, pierdo la razón Sigo el compás de mi corazón No hay más que sentir, dejarse seducir Tú me enseñarás los pasos del amor Me voy, me voy, me dejo, me dejo, me suelto, me suelto Me voy, me dejo, me suelto, me suelto Tú me llevarás hasta... Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Eso que tú tienes ahí Es lo que quiero para mí Eso que tú tienes ahí Es lo que quiero para mí Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y acércate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quiérame Dámelo, dámelo, dame más Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y acércate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quiérame Dámelo, dámelo, dame más Dámelo, dámelo, dame más Cuando yo te vi Y agárrame Bailando por ahí Y acércate El ritmo yo sentí Y nuevete Lleva hacia aquí Y muéstrame Yo me dejo Y agárrame Pierdo la razón Y quédame Sigo el compás Y acércate De mi corazón Y nuevete No hay más que ser Y agárrame Dejarse seducir Y acércate Tú me enseñarás Y agárrame Los pasos del amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia y amor Cumbia, cumbia Ven y suéltate Ven y agárrame Ven y acércate Ven y muévete Ven y muéstrame Ven y quiérame Dámelo, dámelo Dame más Cumbia, cumbia y amor 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 Gracias.